Y hoy es viernes, mi querida Barranca Bermeja, ya estoy aquí una vez más con todos ustedes, de verdad que sí, es un placer y bueno, yo voy a entrar aquí así muy lomosa, muy gronda, mostrar aquí mi pinta, a ver si Paulita me colabora aquí con la pinta de entrada, porque quiero agradecer por esta pinta fresca, casual, así toda chévere, miren aquí, aquí, un paneíto bien chévere, estos jeans y esta blusita bien hermosa, por supuesto, gracias a Mi Uma Boutique, Mi Uma Boutique, que se encuentra ubicado en la calle 49, número 1728 de la zona rosa, así que a visitar. Y bueno, de entrada, rapidito, sin tanto perendengue, nos vamos entonces con ese recetario de a pedir de boca del día de hoy, porque hoy está bien dulce y a pedir de boca. Manjar de limón decorado con salsa de mora, fresas y milo. Ingredientes, 250 gramos de crema de leche, 150 gramos de leche condensada, 150 gramos de zumo de limón, galletas ducales, salsa de mora, fresas y milo. Y como es costumbre, mis queridos televidentes, tenéis un día al uno, otro día al otro, pues hoy tenemos la grata compañía de mi queridísimo chef y presentador, por supuesto, mi compañero Sergio Andrés Silva. Sergio, no puede faltar el pico tampoco. Dios los bendiga, buenos días, televidentes, buenos días. Dios los bendiga. Hoy tenemos una... ...hijo Roshi, a pedir de boca y dulce. Vamos a preparar un manjar de limón, exquisito, sencillo, para que en sus casas los preparen y hoy va a ser Roshi la que va a preparar. Yo voy a dirigir y van a darse cuenta de que es muy sencillo. Ok, perfecto. Bueno, yo ya he hecho postrecito, pero este como que... Vamos a aprenderlo también de todas formas porque en eso estamos. Es muy sencillo, Roshi. La verdad es cómo se pueden aprender todos los días. A ver, ¿cuál es la idea? Los ingredientes son crema de leche, leche condensada, limón, que es la base del postre, es manjar de limón y va entrelazado con galletas ducales. La idea es que se prepara, se decora a gusto de la persona. En este caso vamos a utilizar unas chuchuas, unas fresas, salsa de mora y un poquito de milo. Ya como deseen, decorarlo como les guste, con una galletita Oreo también. Hay personas que le echan ralladura de limón. Entonces es muy variada la presentación. Ok, perfecto. Entonces vámonos manos a la obra. Pero de entrada queremos recibir una llamadita en el día de hoy aquí. Norita, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, Nora. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien, Nora. ¿Cómo te ha ido? Ah, bueno, me alegro. Norita, ¿cómo te va con los postres? ¿Cómo? ¿Cómo te va con los postres? Pues eso sí no he aprendido a hacer. Me queda difícil. Bueno, hoy es la ocasión para que empiece y es muy sencillo. Cuatro ingredientes básicos. La crema de leche, leche condensada, limón y galleta ducal. Así suavecito, Nora. Muy sencillo. Ah, bueno. También para felicitarlos por estas comidas tan deliciosas. Y ya les dije a mi esposo que el día del padre lo voy a llevar a comer allá. Y muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios me les multiplique por todo. Norita, ¿fue y reclamó el premio? Sí, sí, claro. ¡Upale! Mira, nos debes las foticos, ¿oíste? El señor se quedó con ellas. Sí, estuvo allá con la hija y le gustó el premio. Sí, sí, bueno, me encanta muchísimo que haya podido disfrutar en este mes de la mujer. Así que, bueno, trata, es la, como quien dice, la aclaración de Norita, gratificante, por el hecho de haber podido ir a comer precisamente con nosotros y a poder ir de bocina rápida. Sí, claro. Con gusto, Nora. Dios te bendiga. Besito, mi vida. Ahora sí, a la saladora. Bueno, a ver, Roshi. La idea es, si quieres me colaboras, coges la crema de leche, sacas la mitad y la adicionas en el bol. Es muy sencillo, con la mitad es suficiente. Ya en el recetario estuvieron los gramajes, si quieres adicionarle otro poquito. La acidez del postre, la acidez del postre, la qué? Acabamos de agregar fue? La crema de leche. La crema de leche. Ahora la leche condensada. Ok, ¿por esta misma? Sí, con esa misma, esa misma espátula es la que va a mezclar un poquito. Ok. La acidez del postre la va a dar el limón y es a gusto de ustedes. En el recetario está el gramaje, es para los gramos de cada ingrediente, queda suficientemente ácido. Ya si de pronto quieren bajarle la acidez o darle más acidez, pues con mucho gusto pueden ir adicionando. Si quieres, puedes sacar. Ah, ¿te van a la espátula? Sí, tiramos la espátula, la dejamos acá y va mezclando con el batidor. Ok. La idea es mostrarles que vean, Rocio acá está preparando el postre. Sí. Ustedes en sus casas lo pueden hacer. La mezcla de la crema de la crema de leche y la leche condensada es lo primero que se debe hacer. Al ir adicionándole el limón, de una vez va a coger consistencia. O sea que voy a agregar el adicional del limón. Sí, si quieres mezclar a otro poquito. Ok. Así, yo le voy adicionando el limón. Sumo el limón puro. Ok. No mezclar. No mezclar. ¿Es el limoncito de limón normal, no? Sí, limón Tahití o pueden exprimir limón criollo. Ok. Se consigue en cualquier parte. El limón Tahití pues es un limón más jugoso, más grande, no trae pepas. Entonces es muy rentable para los restaurantes. Y para la casa pues también. La idea es que la cocina tiene que ser sencilla, no complicarse la vida y ser rentable. Ya va cambiando la contextura, ¿no? Sí, sí. Ya pasó de espesito a un poco más suelto. Si quieres cambia por la espátula y vas limpiando el bol. Permítame, yo te recibo acá. Que no se quede nada. Eso. Muy vale. Se ve que de una vez va cogiendo cuerpo. Sí, sí. Es la acción del limón con la crema de leche. De una vez va espesando. No necesita ni gelatina sin sabor, ni otro ingrediente. La idea es que después de que se monte, entre las capas de galleta va a refrigeración. Después de que esté frío, ya es muy sencillo. Esa es la consistencia del postre. Mira, mira. Xebre, xebre, xebre. Me encanta. Para una variedad de postre en cuanto al limón, podemos adicionarle un poquitico de gelatina sin sabor y montarlo sobre una galleta en forma de tartaleta. Y son la preparación de los pies de limón. Este es manjar de limón y es la misma base para un pie de limón, pero lleva un poquito de gelatina sin sabor y va sobre una galleta, una tartaleta, pasta pie. Pasta pie. Bueno, ya saben ustedes que como siempre, estas y otras recetas las pueden encontrar en el restaurante 920 Gourmet, por supuesto en el Hotel Barranca Bermeja Plaza, para que vayan y se deleiten también con un rico postrecito como el que estamos preparando en la mañana de hoy. Claro, Rochi. Este lo encuentran allá. En el restaurante no tenemos carta de postre, sino vamos manejándolo del día, de pronto la fruta de temporada. Entonces van a encontrar esta variedad, de pronto un cheesecake y un babaruá de chocolate o un flan caramelo o un flan de queso. Los postres son muy variados. Mejor dicho, pero bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, Rochi, a ver, la idea es que ya teniendo esto, vamos a entrelazar, vamos a entrelazar con la galleta. Este moldecito, tenemos otro molde también por si nos queda mezcla. Muchas veces pues empezamos a untando el molde en la base para que la galleta coja firmeza. Si de pronto no nos queda la mezcla como esperábamos, el problema va a ser que la galleta se suba. Entonces si quiere adicionarle en la base las galletas. Ah, ya entendí el truquito, por eso es que a mí los postres siempre me quedan ricos en su contextura, pero la galleta siempre se me sube. Sí, si la mezcla está un poquito falla, la galleta se sube. Ya entendí el truco, así o así. Como quieras, la idea es así, es así y acá esta pues la partimos. Ajá, ven, aquí ya hay una partidita. Esa es. Entonces, permítame, cojo una cucharita. Ajá, y ya saben, línea de participación 620-2412 para que ustedes marquen ya, así como lo acabo de hacer Norita. Y se comuniquen con nosotros y nos digan que tan buenos son para la cocina, si les encanta la receta del día de hoy. ¿Cuál es la receta que les gustaría que nosotros tuviéramos aquí en el programa para que ustedes aprendan a hacer o para que la complementen? Si ya se sabe en algún primer paso y la puedan complementar con nosotros en A Pedir de Boca. Mira Rochi, la primera capa, volvemos a hacer lo mismo con la galleta. Ok, entonces ya pusimos y colocamos basecita pero entonces untadita. Luego la galleta. La galleta. Otra vez base. La crema, la crema, la mezcla y después otra vez la galleta. La galleta, ok. Igual. Igual. Esa que ya está. Lo completan aquí con esta. Listo. Ok. Y de pronto acá le cabe otro pedacito. Sí, eso. Acá hay otra vez. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Esta la pones ahí. Y de aquí vamos. Listo. Y otra vez. Otra capa de mezcla. De mezcla. Ya con esta sería la segunda capa de mezcla. Permita a mí. Ok. Vamos a hacer lo que pasa. Sí, acá lo hago con cuchara por el tamaño del molde. Sí. Esto es para, para, por mucho cuatro personas. Ya en el restaurante y macro, pues lo hacemos con espátulas, en recipientes más grandes, en reflectarias. Y ahí queda. Otra vez le adicionas la capa. Ok. Y también le pongo esta que la tenía acá. Sí. Yo creo que esto le cabe aquí completito. Sí, a medida que va subiendo, ya le va cabiendo más, porque igual el molde va de angosto a ancho. Perfecto. Ahí. Vamos con la siguiente capa. Lo normal de este postre son tres capas, pero igual, si le alcanza para otra, de galleta, crema, queda más consistente y más, 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 más grueso, más alto. Más llenito, más llenito. Entonces, ya ustedes pueden jugar en la servida con la altura o con el grosor del postre cuando lo parten. Entonces, si es alto, pues va a estar un círculo, un cuadrado, como lo deseen partir, más pequeño, porque es alto. Si está bajito, entonces el cuadro que se sirve en el plato, pues va a ser más ancho. Ok. Adicionarle otra vez la capa de galleta. Ok. Vamos a colocar entonces aquí otra base. Sí. En casa lo pueden estar haciendo en estos momentos. Sí. Si van de la mano con nosotros, es muy sencillo. Eso, la cocina no es para complicarse. Bueno, perfecto. Mientras tanto, yo también quiero invitarlos a ustedes para que vayan y visiten Muebles Rústicos, el bosque. Recuerden que ahí pueden encontrar los mejores muebles y, por supuesto, los mejores filtros. Excelente calidad para que vayan y los visiten. Recuerden la dirección que aparece en pantalla. Ahí precisamente se pueden, ustedes pueden visitar y encontrar los mejores filtros de agua, pulificadores. Entonces, precisamente, aprovechando esta temporada en la que, lastimosamente, el agua está llegando, es un poquito so-soy. Ya saben, si, en a pedir de boca, les recomendamos que vayan y visiten Muebles Rústicos, el bosque. Sí, Roshi. A ver, acá vamos a terminar la última capa. La idea es que con la espátula podemos raspar el recipiente, el bol, la fuente. Terminar de ahorrarlo todo. Sí, la idea, esta espátula recibe el nombre también como miserable. Miserable. Sí, es un nombre muy curioso. ¿Por qué? Porque no deja nada. No deja nada. No deja nada. Está cañita la comida. Nos ayuda a ahorrar. Está cañita la espátula. Entonces, también recibe. Y la idea es que sea de este material, como de goma, de silicona, que se pueda mover, que sea flexible. A ver, yo termino por aquí. Ah, bueno, tú lo haces con la misma. Ya ahí con la espátula. Mira, queda más que suficiente. Este postre se ve delicioso. Permítame, pongo esto por acá. Sí, súper chévere. Miren, aquí ya quedó rebosadito, ya quedó completamente relleno. Esta sería, ya ahí va a refrigeración. En el momento de decorar, pues ya, la ralladura de limón, la fresa, las uchuvas, la salsa de mora, de pronto un espejo con arequipe. Ya las variaciones cambian de acuerdo a la facilidad del cocinero, de ustedes en sus casas. Galleta Oreo triturada, milo, como quieran, lo pueden decorar. Sí, señor. En este caso, en este caso, Roshi, le tengo milo, salsa de mora, uchuvas y fresas. Bueno, pero ¿sabe yo qué le tengo? A María Cristina, en línea, caramba. María Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, María Cristina. Hola, mi ropa, si bien desea, por Dios. Amén. Y en victoria, póngale ese sello, mi vida. Viendo este rico postre. Yo lo he hecho. Claro que sí. Claro que sí. Mira, aquí ya lo vamos terminando paso a paso. Yo sé que también tú eres una mujer de mucha dulzura y te encantan hacer también los postres, aparte de esos platos tradicionales saladitos que siempre haces, ¿no? Total, sí. Yo he hecho este postre y es delicioso. ¿Qué le quieres decir aquí a mi compañero Sergio? Que he aprendido mucho con ustedes. De pronto he hecho los platos, pero ahí he aprendido un poco más. Oh, perfecto. Ha aprendido a perfeccionar la técnica. Y ella con nosotros. Ah, bueno, es la idea, es la idea. De pronto hay un dicho que dice que cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera es un buen cocinero. La idea es que con nosotros, pues, aprendan de la mano, cojan TIF, si pueden de pronto llamar al programa, preguntarnos, si nos ven en la calle nos pueden preguntar con mucho gusto, no nos incomoda que nos pregunten. A mí no tanto, a mí no tanto. A lo chef. Mi compañero Wilson, también yo creo que es muy abierto con las personas que le preguntan alguna receta, algún ingrediente, ya saben dónde lo pueden ubicar a él, en el negocio de él, aparte del restaurante 920 en la sucursal San Silvestre, lo pueden encontrar en Mister Prada. Y a mí en zona rápida, aparte del restaurante 920, sede principal. Ya saben. Somos un equipo de trabajo y estamos para servirles a ustedes. Ya saben. Ok, mi chef, que Dios me lo bendiga y que pase un feliz día. Amén. Dios te bendiga. Igualmente para ti, picos gigantes. Ahora sí, ya, vámonos para la decoración. Listo, Rochi. A ver, la idea es que esto se va a poner a refrigerar. Como la magia de la televisión es así de rápida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la pausa comerciales y mágicamente ya volveremos con este delicioso postre. Ya regresamos. En A Pedir de Boca. A Pedir de Boca. A Pedir de Boca. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. La protagonista de mi buena historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que en días felices siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. ¿Vio? Nos complace tener a Goyo, pero ya saben ustedes queridos televidentes que todos los días estamos aquí. Y a partir de las 10 y media de la mañana, solo media horita, de 10 y media a 11, en A Pedir de Boca. Queridos televidentes, te invitamos para que conozcas nuestras recetas y la pases rico con nosotros. La protagonista de mi buena historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que en días felices siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. La mejor de todas. Bueno y continuamos con A Pedir de Boca, queridos televidentes. Y sí que está A Pedir de Boca nuestro postre. Y dulce. Y bien dulcecito. Dulce y ácido. Es un postre genial para cualquier tipo de cena o almuerzo. Si comen pescado, va bien con el ácido del limón. Si comen carne blanca o carne roja, igual va bien con el ácido del limón. Es un postre para toda ocasión. Bueno, ya lo dijo nuestro chef. Este ya está refrigeradito. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el postre se mantenga y quede de esta forma? Después de que se prepara, lo metemos a refrigeración y unos 40 minutos ya está para cortar. La idea es que se puede cortar con moldes. En estos momentos no tengo molde acá, pero vamos a hacerlo con la espátula. Ya le hice acá unos cortes. La idea es que salga. Sí. Sencillo. Lo que hablamos ahorita de la magia de la televisión. Ya tenemos aquí nuestro postre completamente hechecito. Hechecito. Si quiere ese lo pongo por acá. Vamos a montar primero uno. Entonces, acá tengo fresas, uchuvas y acá tengo milo y salsa de mora. Entonces, a ver, yo le voy a hacer unos cortes acá a la fruta y usted los pone como quiera, que es la idea. Bueno, vamos a ver qué tal yo atino yo a la decoración porque yo debo reconocer que en mi casa los hago, todo el mundo se los come, pero para la decoración sí como que... Bueno, acá va a volverse una experta. Recuerden, televidentes, que todo entra por los ojos. Ok. Si tiene una buena presentación, pues asumimos de que huele mejor y sabe mucho mejor. Ok. Entonces, si quiere me colaboras, ponlas donde quiera. Bueno, vamos a ponerlas... Uy, caramba. La idea es que juegue con la presentación. Las salsas decoran el postre. Vamos a ver cómo vamos a comer. Listo. Permítame, cogemos una cucharita. Puedes jugar con la mora también. Ok. Le puedes adicionar. Agregarle un poquito al postre, al plato, como quieras. Ok. Entonces vamos a agregarle el plato aquí. Que se deje caer. Que se deje caer, sí. Ya aprendí la técnica de que se deje caer. Que quede a la vista, que quede sabroso. Sí. Y vamos a colocarle una aquí. Eso. Estamos aquí por este lado. Y por este otro vamos a hacerle aquí. Así está, perfecto. Bueno, yo aquí dándome las de súper decoradora. Y acá con el milo también puedes hacer lo mismo. Perfecto. Ok. Entonces el milo vamos a hacerlo así como polvoreadito, es que se dice. Sí. Ok. Esa es la idea. Que al postre se mezcle con la fresa, con la salsa de mora, con el milo. Que sea unos sabores que complementen. Puede ser una salsa de chocolate también. Se puede en el postre incluso hacer una gelatina. Usted en la refletaria como lo tiene acá en este molde, se prepara una gelatina de mora, una gelatina de limón, de fresa e incluso algo fuera de lo normal, una gelatina de queso. Ok. De queso con naranja. Entonces se le adiciona la gelatina sin sabor, se va a poner la parte superior del postre y se lleva a refrigeración. Se deja y se corta. Entonces va a quedar entre capas. El corte y el color de la gelatina y el postre como tal. Bueno, perfecto. Bueno, aquí no sé si nos faltan las uchuas. Las uchuas, ¿quieres poner uchuas también? Pues, no sé, vamos a ver cómo queda. Como lo quieras manejar, venga, la vamos. Oiga, un truquito aquí con el truquito del día. Las uchuas son buenísimas para las personas que sufrimos de la vista. Vean, se los recomiendo. Lo hágase del juguito en ayunas y es completamente delicioso. Sí, es muy saludable. Muy saludable. Puedes ponerla si quieres coronar el postre con la uchuas. Sí, la idea es que la hojita sea de decoración. Bueno, entonces aquí. Ya, vean, y un plato con movimiento. Viva. Entonces, vamos a montar acá otro. Ahora viene la emplatada de Sergio. A ver. Ok, vente con la bonita, me tire por acá para que puedan apreciarlo mejor. Esto es muy sencillo. Igual, con la fresa. Vamos a hacer la decoración con la fresa y la uchuva. Permítame, me le corto acá. ¿Haces el corte? Sí, vamos a hacerlo diferente. Ok. Todo, todo es variado. Uy, qué lindo. Vigan aquí cómo está quedando esta decoración. Como dije en un programa anterior, la cocina ya está inventada. Ajá. Todo está inventado. Lo que toca es innovar. En este caso, vean, vamos a quitarle la hojita de la uchuva. Sí. Y la... ¿La vas a dividir? Sí, la parto en cuatro. Ok. Como para que quede como una estrellita abierta. Bueno, me está encantando la decoración de Sergio. De por sí que él es aquí el experto y me está haciendo una técnica bien bella. La técnica de la fresa me encantó muchísimo porque solamente la cortó sin necesidad de soltarla toda, ¿no? Y la tejo así. Sí, igual se puede hacer también en... Con el milo. A ver. Ah, bueno, falta adicionar el milo. A mí me gusta mucho trabajar la decoración con polvos, con hierbas, en este caso con milo, galleta Oreo. Y de pronto... Qué lindo. Sí. Ingredientes sencillos y fáciles, queridos televidentes, y de los cuales a veces nosotros decimos... Ay, no, es que no tenemos 60, 50 mil pesos, hasta 20 mil pesos para poder hacerle, de pronto, un presente a alguien en una fecha especial, en un cumpleaños, en un aniversario. Esto es muy económico. Ayer mi compañero Wilson les daba el valor aproximado de los platos. La idea es que con nosotros aprenden a cocinar cosas diferentes y económicas. Las recetas son sencillas, económicas, vuelvo y repito, resalto mucho eso, porque estamos usando... ...prima que tenemos... ...están sacando en la casa, si tienen por allá un condimento, sáquenlo, si tienen una frutica, una verdura, se puede utilizar. Bueno, nos vamos entonces a una pequeña pausa y al regresar ya les mostraremos entonces la parte final del emplatado de Sergio y el emplatado mío aquí en A Pedir de Boca. Ustedes no se despeguen. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Continuamos en A Pedir de Boca, queridos televidentes. Y de esa forma quedaron dos presentaciones de ensamble o emplatado. Pero aquí Sergio también acaba de hacer una rápida y sencilla para completar el trío de este día. Todo porque hoy es... ¡Viernes! Caramba, ¿cómo así que es sábado? Me adelanté. Hoy es viernes, inicio de semana. De fin de semana, perdón. Sí, señor. Y bueno, aquí están ya entonces nuestras tres presentaciones con este rico y delicioso postre de... Limón, manjar de limón. Manjar de limón, bien, bien, nutritivo, bien rico, que se ve bien, delicioso. Dulce, ácido a la vez y recuerden la decoración como lo deseen. Con ralladura de limón, con los ingredientes que usamos acá o con lo que tengan en la casa. Sí, señor. Y nos vamos entonces a invitar los queridos televidentes para que visiten Zona Rápida. Vayan y visiten Zona Rápida porque se encuentran ubicados en... La Floresta, Carrera 32, número 7124. Rochi, es un sitio diferente. Ok. Para la gente que le gustan las comidas rápidas es algo genial. Salsas diferentes, no las encuentran en ningún otro sitio. Las van a encontrar mejores de pronto. La idea es que vayan a comer allá sabores diferentes, materia prima de primera calidad. Y serán, por supuesto, bien atendidos. Así que a visitar Zona Rápida, queridos televidentes. Bueno, ya aquí estamos nosotros. Yo creo que llega como el momento de ir probando. Claro, permítame. Porque ya se ve deliciosa la cuestión. Ya yo no doy más a la espera. Vamos a mirar, a ver aquí este. Miren este. Este que se ve... Para que me gustes. Miren, miren, miren. Ahí, qué lindo. A ver, por acá, por acá. Por este lado. Miren, qué lindo. Los colores en el plato. Igual los platos varían en los que tengamos en la casa. Si son rojos, blancos, negros, amarillos. El color es indiferente. La idea es jugar con el plato, con los colores de la salsa. Y la idea también es irle dando jaque mate a la cuestión, Sergio, porque... La invito a que pruebe. Se nos acabó el tiempo y nosotros nos vamos y vamos a comer delicioso. Ahora sí vamos a decirlo bien. Todo porque hoy es... Viernes. En esto que se llama... A pedir de boca. Recuerden que tenemos una cita nuevamente el lunes a partir de las 10 y media, solo media horita, de 10 y media a 11. Por supuesto aquí, por enlace televisión. Picos para todos. Dios los bendiga. Un fin de semana. Chao. Chao.